Mamá, mañana voy a traer un perro, ¿eh? ¡Uno no! ¡Dos vas a traer! ¡Dos! Cuando tú vivas en tu casa, traes todos los perros que quieras Pero mientras vivas en la mía, ni se te ocurra ¡Ni se te ocurra! ¡Mamá, mira! ¡Esto no será verdad, ¿no? ¡Pues claro que es verdad! ¡Mira! ¡Mira cómo te miras! ¡Que me da igual! ¡Que me da igual! ¡Te doy 24 horas para que te lo lleves de casa! ¡Lo que me faltaba a mí era otra responsabilidad! ¡Pero mamá, si lo voy a cuidar yo! ¡Que no! ¡Que bonito! ¡Que no! ¡Ay, ay, ay, mi niño! ¡Que no quiero yo! ¿Dónde está la cosa más guapa de este mundo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eda, eda, 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 eda! ¡Mamá! ¡Que se calle, niño! ¡Que se está durmiendo el perro! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niño! ¡No me grabes! ¡No me grabes que estoy de vacaciones! ¡Esta es! Después de dos meses desaparecida ¡Hemos encontrado a la profesora más buscada! ¡Que te he dicho que no me grabes! ¡Que no me grabes! ¡Es que ni en la playa puede estar una tranqui... Se encuentra de vacaciones y no quiere saber nada! ¿Quién es ahora, por favor? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¡Ahora mismo voy para allá! En el último episodio encontramos a la profesora más buscada Se negó a hablar con nosotros, pero de repente algo torció sus planes ¡Ahora mismo voy para allá! ¡Toni, la Toni, la Toni, la Toni, la Toni, la guapa! ¡Vamos, la Jenny! ¡La Toni, la Toni, la Toni, la Toni! Y encontramos a su mayor enemiga, conocida como la Jenny ¡Oye, tú no serás de la tele, ¿no? ¿Se puede saber qué está pasando aquí? ¡Todos a vuestro sitio ahora mismo! ¡Ofu, tío, ya está aquí! ¡Qué pesada, colega! ¡Silencio, por favor! ¡Y saquen vuestras agendas! ¡Escúchame, te me relajas, guapa! ¡Que yo también salgo en la portada! ¡Festora, yo todavía no me compro a la agenda! ¡Pues ya sabes, te la compras en 24! ¡Beautiful, lenguaje, pintures, confortable, un destán, guenenday! ¿Se puede? ¡Sí, claro, adelante! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Es que estaba en educación física y se me ha caído el brazo! ¡Ajá! ¿Nombre? ¡Juan! ¡Juan! ¿Apellido? ¡García! ¡García! ¿Clase? ¡Cuarto B! ¡Cuarto B! Bueno, cuéntame, Juan, ¿te duele mucho? ¡Muchísimo! Bueno, tú tranquilo, que yo te voy a dar una cosita para que te pongas bueno, ¿vale? ¡Vale, muchas gracias! Mira, te vas a tomar este vasito de manzanilla, ¿de acuerdo? ¡Pero la manzanilla que me va a hacer el brazo! ¡La manzanilla lo cura todo, Juan! Además, te voy a dar un hielo con una servilletita para que te lo pongas en la zona que te duele, ¿de acuerdo? ¡Toma, cógelo! ¡Pero cómo lo cojo, si solo tengo una mano! ¿Y a mí qué me cuentas, cariño? ¡Venga! ¡Siguiente! ¡Siguiente! Y disculpe las molestias ¡Un cordial saludo! ¿Y este qué es lo que quiero ahora? Estimada profesora, le escribo para... ¡Oca! ¡Y cuánto falta! ¡Oye, pues yo me aburro! ¡Mamá, mira, estoy de pie! ¡Siéntate, niño, que te vas a caer! ¡Que no, que no me caigo! ¡Cuidado, niño! ¡Te lo di! ¡Shh! ¡Vállatela, niño! ¡Ea! ¡Ya me he vuelto a perder! ¡Otra vez ha empezado la página! ¿Qué pasa, Charo? ¡Sí, sí, mi hija, he ido al ginecólogo! ¿Tú qué? ¡Eh! ¿No se escucha afuera, no? No, no, no se escucha. ¡Señora, no cabemos! ¡Sí cabemos, niño! ¡Sí cabemos! ¡Anda, échate para allá! ¡Ay, ay, ay, que me estoy mareando! ¡Ay, ay, que me mareo! ¡Ay, ay! ¡Mantra fatiga, mantra fatiga! ¡Yee! ¿Tiene? ¡No, gracias! ¡Disculpe! ¿Por dónde vamos? ¡Pues ya vamos por Francia! ¡¿Cómo?! ¡Que mi destino es Asturias! ¿Qué dice tú? A ver, nene, a mí me gustan mucho los ibéricos. Yo, por ejemplo, me enamoro de todos los chorizos. Y además, desayuno todas las mañanas tostadas con jamón. Pero eso no es jamón ibérico. ¿Ah, no? No, es jamón yo. ¡Pues he hecho lo que hay, niño! Y punto. Yo, para desplazar, me uso mi jet privado. Que tiene chofer y me recoge todas las mañanas. Costó aproximadamente unos 80.000 euros. Jenny, Jenny. Esto no es un jet privado. Es un autobús. ¡Que te callen! Aquí donde me veis, a mí no me gusta mucho gastar Sí que es verdad que el otro día fui al primar, me vine arriba y me llevé toda la tienda ¡Eh, señorita! ¿Qué llevas ahí? Lo importante es llevarse toda la tienda Nadie dijo cómo Muchos piensan que el dinero da la felicidad Pero realmente lo importante es el dinero Será el interior, ¿no? Sí, el interior de la cartera, ¿no te jodes? Ayer fui con mi padre de compra y me compré un pantalón y una sudadera súper barata Bueno, yo no puedo decir lo mismo, como mi padre me abandonó cuando era pequeño Ah, vale, bueno que... cambiando de tema ¿Te acuerdas que te dije que había empezado a ir al psicólogo y tal? Sí, sí, pues estoy muchísimo mejor con el tema de la ansiedad Pero bueno, tú tienes ansiedad desde hace poco Yo desde que nací tengo ansiedad Y eso es mucho peor Vamos, que si la ansiedad fuera una persona, sería yo Ay, perdón, un momento ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué le ha pasado a mi perro? ¡Perdón! Y ya ¿Qué le ha muerto mi perro? Bueno, no pasa nada, el mío también Bueno, el mío todavía no se ha muerto Pero yo tengo la sensación de que se va a morir Sí, 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 o sea, de verdad Yo lo noto Es como una vibra, ¿sabes? Niño, ¿te quieres levantar? Que son las ocho y llegas tarde ¿Cómo que son las ocho? ¡Que no llego! ¡Que no llego! Pero mamá, si aún son las siete Pues claro, para que no vayas con el mojón en el culo ¡Despierta! Cariño, buenos días ¿Cómo ha dormido mi princesa? Mal, muy mal Bueno, no pasa nada Venga, despiértate Que se te enfría el colacao, ¿vale? ¡Te quieres despertar ya! ¡Que vas a llegar tarde! ¡Cinco minutitos más! ¡Ni cinco minutos ni leche! ¿Tú has visto cómo tienes el cuarto? ¡Qué apesta humanidad! Esto, esto ni una postilga, ¿eh? ¡Uf, uf! ¡Que te levantes! ¡Uf, uf, uf! ¡Ay, mi niño! ¡Perdóname! ¡Perdóname! Que es que soy una mierda de persona Perdóname, por favor No te enfades No te enfades Muérdeme Muérdeme y así estamos en paz Quiero una galletita ¡Vamos al parque! ¡Vamos al parque! ¡Y yo te me apisao! ¿Y qué quieres? ¡Te jodes! ¿Cómo que qué quiero? ¿Por qué no me pisa? ¡Es un normal! Ni que fuera mi culpa Que siempre estés en medio ¡Qué tonto eres! ¡Yo te lo juro! ¡Tú sí que eres tonta! ¡Tú sí que eres tú de armadura! ¡No puedes romper! 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 El verga larga ¡Presente! Rosa Melano ¡Aquí! Susana Aoria ¡Presente! Benito Camela Yo Armando Bronca ¡Presente! Juan García ¡Presente! 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 Con la termomín y el life running, súper bien. Pero escuchate, te da tiempo... ¡Oye, vuestros hijos están pegando al mío! ¿Qué están jugando los niños? Que no pasa nada. ¡Anda mujer, eso son cosas de niños! Es que yo sigo a una chica, mira, que se llama María Verduras Busca y... ¡Nin cumple! ¡Tu hijo ha tirado al mío del culupio! ¡Es que el niño no lo ha tirado, que se ha caído solo! ¡Eso, que lo hemos visto! ¡Verdad, eh, de verdad! ¿Cómo se llama? María Verduras, mira. ¡Ay, ay, ay! ¡Mami, mami! ¡Niño! ¿Quiere ir para allá a jugar? ¡Es que el parque es muy grande! ¡Por Dios! ¡Torrique! 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 ¡Torrique y todos los días sube contenido! ¿A qué hora? De una receta... ¡Oye! ¡Tu hijo le ha quitado el juguetar mío! ¡Que compartir, es vivir! ¡Ah! ¡De verdad! ¡Es que yo a mi hijo le enseño a ser egoísta! ¡Es que no, no! ¡Es que yo no sé! ¡De verdad! ¡Aquí la gente! ¡Ay, de verdad! ¡No deja! ¡Joder, tío! Manito, ¿cómo tú andas? ¡Claro, papi! Este viernes se sale a romperla, a partirla, a janguear. Esa vaina está bien puñeta, cabrón. ¿Y yo tú por qué hablas así, tío? ¿Cómo que yo hablo, manito? ¿Como latinoamericano siendo de Cuenca? Pues claro, cabrón. Porque yo desde bien chamaco me he juntado con gente de todos los lugares, de todos los tipos. ¿Me entiendes? Que yo me la he pasado 24-7 con gente de Puerto Rico, de RD, de todo el mundo, papi. Yo soy worldwide. Además, cabrón. Yo solo escucho música de allá desde bien chamaquito. ¿Oíste? Vaya palo, cabrón. Manito, manito. ¿Viste estas tenis? Están bien bacanas, ¿verdad? Están guapas, eh. Que digas, están puñetas, eh. Cabrón. Esa jeba me tiene enchulado. ¡Loco de amor! Vamos, lo que viene siendo enamorado, ¿no? Shhh, manito. Silencio. Que es mi mai. Hola, mamá. Sí, sí, estoy aquí en el parque con mis amigos. Ahora no hablas así, ¿no? Sí, sí, ahora voy. Y yo, y yo, dime que has visto este meme. No, ni lo he visto ni lo quiero ver. Y yo, pero míralo. ¿Qué no? Qué pesado eres con los memes. Déjame llampar. Eres un niño chico, de verdad. Qué inmaduro. ¿Qué tal la mierda? Madre mía, no se le puede ni hablar. Oye, oye. No te enfades, ¿no? Es que ahora me siento mal. Solo tenía hambre. ¿Quiere? Mmmmmm? Eh? Eh 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 Buenos días chicos, venga, nos vamos sentando y hoy tenemos, eh, 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 esa sudadera no es del uniforme, ¿verdad? ¿Y se puede saber por qué la llevas puesta? Frío, mira, vamos a ver, si tienes frío te pones lo que te dé la gana, pero debajo del uniforme, el uniforme tiene que estar visible, que aquí no podemos vestir cada uno como nos dé la gana, porque para eso hay un uniforme, y esa sudadera, esta sudadera no es reglamentaria, no es la del uniforme, ¿y qué pasa cuando no estamos bien uniformados chicos? ¿Qué pasa? No venir bien uniformados es motivo de parte, sí, 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 claro que tienes un parte y como me expliques te pongo otro, hombre, por favor, eh, eh, ya estás despierto, no, soy un holograma, mamá, ¿a ti qué te parece? ¿Con quién saliste ayer? ¿O con mis amigos? ¿Qué amigos? Con los de siempre mamá, ¿quiénes van a ser? ¿Y los de siempre quiénes son? Bueno, bueno, ¿ahora qué? ¿Vas a clase, no? No, me he despertado a las 7 de la mañana para ir a jugar a los bolos, ¿tú qué crees? Hijo, estás bien, ¿estás enfadado? No, no estoy enfadado. ¿Seguro que no te ha pasado algo? ¡Que no! Uy, por Dios, contigo no se puede hablar, eh, ¡qué barbaridad!